Recordemos, habíamos visto cuáles eran los cross sections, las secciones transversales para cada una de estas reacciones que involucraban una partícula pi, un protón, una partícula k y una partícula sigma. Usando la teoría de isospin que habíamos visto, pudimos obtener las amplitudes de scattering y con eso las secciones transversales. Con eso obtuvimos las proporciones entre las secciones transversales y luego vimos qué dominaría según qué isospin tuviésemos. Ahora nos va a interesar algo parecido con casi las mismas partículas, pero cambiadas de lugar. Tendremos, por ejemplo, k menos más p y luego sigma pi. Luego acá tenemos otra reacción parecida, pero donde la conservación de carga viene por el lado de tener un sigma positivo y un pi negativo. Acá aparece la partícula antica cero y luego tenemos estas dos combinaciones, sigma más y pi cero, y por otro lado sigma cero y pi más. Entonces vamos a hacer el análisis del isospin que tengamos. Por ejemplo, el protón, ya sabíamos que el estado asociado es el 1 medio, 1 medio. Ya lo hemos utilizado acá, por ejemplo. Mientras que, ¿quién es k menos? Si vamos al octeto de mesones, el k menos y el antica cero están acá. No están en el mismo lugar que el k cero y el k más que teníamos. Por lo tanto, van a tomar dos estados distintos de 1 medio y menos 1 medio. Por lo tanto, lo vamos poniendo acá. K menos va a ser 1 medio menos 1 medio y el antica cero va a ser 1 medio, 1 medio. Faltarían los pies que ya los hemos utilizado. Así que sabemos que, por ejemplo, pi menos va a ser 1 menos 1, pi cero va a ser 1 cero y luego pi más va a ser 1, 1. Los sigmas también los utilizamos y van a ser iguales que los pies en ese sentido. Tendremos que sigma menos es el 1 menos 1, sigma cero es 1 cero y sigma más es el 1, 1. Ahora entonces vamos a tomar cada reacción por separado, cada parte, y vamos a ver cuál es el estado total. Por ejemplo, empecemos con este k menos más p. Esto sería ver este 1 medio menos 1 medio del k menos y el p, que es 1 medio, 1 medio. ¿Cómo obtenemos el total? Usando los coeficientes de Clefsch-Gordan. Vamos a la parte de la tabla donde haya 1 medio, 1 medio. Recordemos, esto es IsoSpin y esto es el número I3. Acá lo mismo. Así que dijimos 1 medio, 1 medio, que es este de acá, 1 medio, 1 medio. Y dentro de esta tabla tenemos que elegir la que tenga del lado izquierdo menos 1 medio, 1 medio. Donde haya esa combinación que la tenemos acá, menos 1 medio, 1 medio. Y podemos ver que vamos a tener raíz de 1 medio para 1, 0 y menos raíz de 1 medio para 0, 0. Lo escribimos acá, raíz de 1 medio para el 1, 0, menos raíz de 1 medio para el 0, 0. Hagamos ahora el k0 más p, ya que acá se repite este. Antik0 más p. ¿Quién es antik0? 1 medio, 1 medio. Entonces ponemos 1 medio, 1 medio. Y el p es 1 medio, 1 medio. Ahora vamos a la misma tabla, pero donde haya 1 medio, 1 medio. Los dos positivos. Y eso está acá primero. Y hay un 1 para el estado 1, 1. Es decir, que esto es directamente igual a 1, 1. Necesitamos los otros que están del otro lado. Por ejemplo, sigma 0 más pi 0, que es el primero. Sigma 0 es el 1, 0. Pi 0 es el 1, 0 también. Ahora tenemos que ir a la tabla del 1, 1 y buscar 0, 0. 1, 1 y buscamos donde hay 0, 0, acá. Estos son los coeficientes que tenemos que tomar. Y hay 3. Vamos a escribirlos entonces de la misma forma que lo hicimos con el de 1 medio, 1 medio. Vamos a tener, por un lado, raíz de 2 tercios, 2, 0. Menos raíz de 1 tercio, 0, 0. Es cierto, habían 3. Pero recordemos, hay 1 que era 0. Así que este no va, el 1, 0 no está. Así que queda así. Recordemos siempre, hay que poner una raíz, está implícito en la tabla para no poner raíces en todos lados. En todos los números que están acá siempre hay una raíz. Ahora veamos qué pasa entonces con el siguiente, que sería el sigma más, más pi menos. Sigma más lo tenemos acá arriba, 1, 1. Pi menos era el 1, menos 1. Y tenemos que ir de vuelta a la tabla, al 1, 1. Y buscamos 1 y menos 1. 1 y menos 1 lo tenemos acá. Y ahora sí tenemos 3. Los 3 tienen números. Vamos a escribirlos. Raíz de 1 sexto, ponemos 2, 0. Más raíz de 1 medio, ponemos 1, 0. Y ponemos raíz de 1 tercio, 0, 0. Son estos 3 números. Ahora viene sigma más y pi cero. Sigma más, más pi cero. Sigma más es el mismo, 1, 1. Y ahora viene pi cero, que es el 1, 0. También lo usamos acá. Entonces, ahora sería buscar el 1, 0. El 1, 0 está acá arriba. Y es un medio, un medio de estos estados. Es decir, lo escribimos. Esto es, raíz de un medio del estado 2, 1. Más raíz de un medio del estado 1, 1. Que son los que tenemos acá. El último es sigma cero, más pi más. Acá tenemos el 1, 0 primero. Y el pi más, que era el 1, 1. Tenemos que buscar el 0, 1. Que lo tenemos acá. Y es un medio menos un medio del mismo que el anterior. Así que vamos a tener raíz de un medio. 2, 1 menos raíz de un medio, 1, 1. Entonces, vamos a separar en 2. Acá tenemos lo que sale y después tenemos lo que entra, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué isospines podemos tener? Tenemos isospin igual 0, 1 o 2. Ya que, por ejemplo, acá tenemos el 0. Tenemos el 1 y también en estos tenemos el 2. Pero esto es en los de salida. Porque si nos fijamos en los de entrada. Es decir, en estos dos primeros, solo hay isospin igual 0 y 1. Acá tenemos 1, 0 y 1. Eso nos dice que los casos donde tenemos 2, todos estos de acá, no van a poder suceder. Porque eso se tiene que conservar. Ahora, entonces, vamos a llamar M0 a la amplitud de scattering asociada al isospin 0 y M1, la que está asociada a isospin igual 1. Y de esta forma obtenemos las amplitudes de scattering para cada una de las reacciones. Por ejemplo, MA. ¿Cómo va a ser? Bueno, ya dijimos que el canal de isospin 2 no puede estar. Entonces, va a quedar nada más que el del 0, 0. La reacción entrante era K menos más P. Y tiene 1, 0 y 0, 0 y acá tiene 2, 0, 0, 0. Es decir, que solo puede ser en 0, 0. Y tenemos que multiplicar los números que tenemos. En este caso, menos raíz de un tercio menos raíz de un medio. Esto es de isospin 0. Así que ponemos M0. ¿Qué pasa con MB? Salimos otra vez de 1, 0 y 0, 0. Y ahora vamos a el segundo, que tiene 2, 0, 1, 0 y 0, 0. Este no va a poder ser por ser 2, 0, por tener isospin 2. Pero los otros dos sí. Y vamos a tener que multiplicar y sumar. Así que, entonces, tenemos primero raíz de un medio para el 1, 0, por, acá tenemos también raíz de un medio. Y esto es para el isospin 1. Así que esto es M1. Pero ahora hay que agregar el otro, el que es del 0. Que primero tenemos menos raíz de un medio. Y por otro lado, tenemos raíz de un tercio. Esto es M0. Acá ponemos suma. Ahora fijémonos qué pasa con MC. Ahora es este de acá. Antica 0 más P. Con lo cual hay solo 1, 1. Y eso hay que multiplicarlo por lo que tengamos de este lado. Es decir, sigma más, más pi cero, que es este. Y tenemos nada más que raíz de un medio. Es decir que esto solo puede ser 1 por raíz de un medio. Y esto es en el canal de isospin 1. Así que esto es por M1. Algo parecido va a pasar con MD. Ya que el de salida es el mismo. Es antica 0 más P. Así que solo va a importar de sigma cero más pi más el de 1, 1. Y nos fijamos y está el menos raíz de un medio. Así que esto va a ser 1 por menos raíz de un medio. Y otra vez DM1. Es el canal de isospin 1. Con esto tenemos que isospin total, en este caso, solo puede ser 0. Acá solo puede ser 1. Acá también solo puede ser 1. Pero en el caso B solo puede ser 1 o 0. Ahora veamos qué pasa con las secciones transversales. Eso era el módulo al cuadrado. Por ejemplo, sigma A. Sigma A tiene que ser esto al cuadrado. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos raíz de un sexto. Con lo cual, si hacemos módulo al cuadrado, esto es un sexto por lo que valga M0 al cuadrado. Sigma B. Acá ya vamos a tener una suma. Tenemos un medio, ya que esto es raíz de un cuarto. Esto es un medio. Y acá vamos a tener menos raíz de un sexto. Ponemos entonces un medio M1 menos raíz de un sexto M0 módulo al cuadrado. ¿Qué pasa si sacamos 1 sobre raíz de un sexto factor común? Y esto tiene que estar módulo al cuadrado. Va a quedar un 1 sobre raíz de 2 M1. Y acá un 1 sobre raíz de 3 M0. Y después todo esto al cuadrado. Con lo cual nos queda un medio por 1 raíz de 2 M1 menos 1 raíz de 3 M0 todo al cuadrado. Sigma C es más sencillo, ya que simplemente tenemos 1 sobre raíz de 2 M1. Así que eso es un medio módulo de M1 al cuadrado. Y lo mismo vamos a tener para Sigma D. Un medio módulo de M1 al cuadrado. Ahora vamos a ver las proporciones entre Sigma A, Sigma B, Sigma C y Sigma D. La idea es multiplicar por algo para que queden números enteros. Por ejemplo, necesitaríamos multiplicar por 6 o por 2 para sacar los denominadores. Pero primero tenemos que decir que ISO SPIN domina de la misma forma que lo hicimos con estas reacciones. Así que vamos a suponer primero que lo que domina es ISO SPIN igual 0. Y eso significa que solo comparamos M0. Por ejemplo, multipliquemos por 6 esto y nos quedaría un 1. Eso para Sigma A. Luego Sigma B tenemos que multiplicar por 6 acá. Nosotros tenemos el 1 medio afuera. Pero recordemos, esto en realidad era raíz de 1 sexto. O sea que al cuadrado eso es 1 sexto. Y multiplicando por este 6 para sacar el denominador nos queda un 1 también. Este no nos importa porque suponemos que el I igual a 0 domina. Y para los otros dos solo tiene ISO SPIN 1. O sea que es 0 y 0. Esas son las proporciones de las secciones transversales para ISO SPIN igual a 0 dominando. Pero ¿qué pasa si el que domina es I igual a 1? Entonces vamos a poner todos los Sigmas. Y ahora hacemos lo mismo pero teniendo en cuenta que ahora nos importa el M1. Sigma A no tiene M1 así que directamente ponemos 0. Los casos C y D van a ser más fáciles. Ya que ahí tenemos un medio y un medio. Multipliquemos por 2 para decir que tiene 1. Y solo resta el B que ahí ya sabíamos también que teníamos un medio que en realidad al cuadrado es un cuarto. Multiplicando por 2 es un medio. Por lo tanto en realidad conviene multiplicar por 4 todo. Es decir acá en vez de 1 que tengamos 2 y que acá tengamos un 1. Así que si el canal que domina es el I igual a 0, las secciones transversales que van a estar favorecidas son estas dos. Mientras que si lo que domina es ISO SPIN igual a 1, estas dos reacciones son las favorecidas en cuanto a lo que tiene que ver con secciones transversales. Que es lo que vamos a tratar de observar en un experimento. Así que esto es lo que predice el estudio de ISO SPIN de estas reacciones.